No es habilidad, es simplemente tener ventaja. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la meta en el juego. Qué hacer y qué no hacer para que esto no te afecte a ti en el futuro, ¿sí? Primero que todo, ¿qué es la meta? La meta es ese ítem, arma, robot, titán, lo que sea, que funciona muy bien según sus atributos. En este juego en particular, la meta siempre tiene ventaja y te lo voy a explicar con un sencillo ejemplo. Un cafecito. El Ravana es el papá del Angler, como quien dice, ¿sí? Es un robot que fue meta en su momento y tiene características muy similares. Mucha vida, fíjate, mucha vida, tres anclajes de armas, hace mucho daño y una habilidad que se llamaba Trascendencia. Hoy en día, después del balance de Ravana, el juego le dejó estos atributos que según están bien balanceados. Tiempo de espera, de recarga, 15 segundos y duración, 2 segundos. Este es un robot que ya no tiene ventaja, más bien demanda tener un poco de habilidad. ¿Qué sucede con los robots que son simplemente ventaja? Y sería este el claro ejemplo. Tiene 10 segundos de tiempo de espera y 6 segundos de duración. ¿Qué es lo más probable que pase en un futuro? Este robot va a ser balanceado en su momento. No lo dice pinceladas, no lo dice más nadie. Lo dice cómo ha funcionado el juego en los últimos años. Entonces te pregunto, ¿te conviene o no tener meta en tu hangar? ¿Te conviene o no que estas cosas las puedas sacar del taller? Yo te diría que no. Este robot ahorita está en su fase ventaja. Te conviene es tener a los robots que están en su fase de habilidad. Que demanden un poco de habilidad. Lo triste del juego y lo que muchísima gente no entiende es que Liga Campeón y Liga Maestro se ven golpeadas pa, 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 por la meta, ¿sí? Por la meta, simplemente si no tienes mucha meta en Liga Campeón la vas a pasar un poco mal, ¿sí? Ok, fíjate. ¿Cómo funcionaba antes el juego y por qué te digo este aspecto, ¿sí? Mucha gente piensa que tener cosas MK3 ya, listo, tú soplas y ganas las partidas, ¿sí? Antes el juego funcionaba de la siguiente forma. Había una categoría de robot ligero o liviano que tenía mucha velocidad, una vida más o menos buena y no hacía mucho daño. Había un robot mediano que no tenía mucha durabilidad y tampoco mucha vida, perdón, velocidad, pero sí hacía mucho daño. Y teníamos otro, que es el que más me gusta a mí, que es el robot pesado que tenía mucha vida y poca velocidad, fíjate. En este caso, el Fendry, ¿sí? Esto era lo que sucedía antes en el juego. Hoy en día, la meta está tan fuerte, tiene tanta ventaja que tiene todo eso en un solo golpe. Mira, mucha vida. Tiene más vida que esto. Tiene más vida que un tanque. Mira, tiene muchísima velocidad, 55 kilómetros, bastante velocidad. Y aparte, tiene más velocidad cuando aplica su habilidad. Y tiene bastante escudo físico. Tiene demasiadas cosas. Lo cual te hace pensar, esto es solamente ventaja, ¿sí? No es tener habilidad. ¿Qué sucede con este robot en particular? Y el impacto negativo que yo veo. El impacto negativo de este robot no es tan solo que tiene ventaja, sino que su habilidad lo protege. Tiene una habilidad que no le permite recibir daño, fíjate. Activa la habilidad que se llama Electric Shift, que es prácticamente un Face Shift. Aumenta velocidad. No le puedes hacer daño. Causa daño con la habilidad si estás cerca. Y aparte de todo, te deja ciego al final. Esto simplemente hace que exista un desbalance y que la gente opte por tener esto en campeón. Y te vas a enfrentar con gente que tenga no solamente uno, sino hasta 3, 4 y 5 robots de estos en un mismo hangar. Y por eso es que el video de hoy se llama No es habilidad, es tener simplemente ventaja. Tienes que entender que el juego ya ha tenido muchísima meta antes. Te coloco estos dos porque también tienen un sistema de defensa y en su momento no había cómo destruirlo, ¿sí? Este amigazo tenía un sistema de defensa, un escudo y aparte lanzaba un ataque. Y este amigo tenía un chicle que también lo protegía y aumentaba la velocidad durante la habilidad. Pero ambos casos, fíjense, que fueron demasiado meta. Ambos casos tenían poca vida. Lo cual te permitía a ti poder defenderte con un robot que no fuese meta. Le podías hacer daño. Podías paralizar. Podías hacer cualquier tipo de cosa. Y tratar de hacerle daño. Hoy en día, con esta meta, que no te conviene tenerla. Simplemente tienes demasiada ventaja, ¿sí? Es demasiada ventaja. Mucha vida. Tiene mucha durabilidad. Súmale el impacto de los drones y el impacto de los módulos pasivos. Ahora, ¿qué es lo que a ti te conviene? Yo te doy el consejo 100%. Trata de buscar los robots que ya están en su fase de habilidad. En su fase, ejemplo. Este robot ahorita es un mata angler. Mata nether, ¿sí? Es muy fácil que te lo maten. Sí que sí. Pero yo le cambié las armas y ya vuelve a ser útil. Porque su habilidad es bastante competitiva. Yo te aconsejo que trates de tener estos tipos de robots que ya están balanceados. Ya están nerciados. No te des mala vida por estos que tienen demasiada ventaja. Porque la meta es cíclica. O sea, el proceso es cíclico. Hoy sale la meta. Dura unos meses. Luego viene un balance. Y luego viene una meta nueva. Entonces no te des mala vida por tener meta. Más bien trata de tener robots que te vayan a servir a futuro, ¿sí? Ok, fíjate. El otro robot que es un clave ejemplo de la meta es este. Tiene la misma característica, ¿sí? 10 segundos tiempo de recarga que es bastante corto. Y aparte de todo, puedes utilizar la habilidad una y otra vez. Bloquea daño. Hace de todo, ¿sí? Entonces. Hoy en día, muchísima gente hace contenido en el juego, ¿sí? Muchísima gente hace contenido en el juego. Pero quiero hacer este video porque me siento un poco alarmado. Yo conozco gente que hace contenido en Facebook. Que no está patrocinada. Gente que hace contenido también en YouTube. Que está intentando. Y de verdad que algunos he visto que han ido cambiando de juego. Porque el juego con esta clase de meta simplemente hace un impacto negativo, ¿sí? Esta meta no es competitiva. Y hay que entender que simplemente lo que daña es la jugabilidad. Y la gente termina por irse o aburrirse del juego. A mí me preocupa mucho esta clase de metas porque esa habilidad de cegar al oponente y que el oponente no se pueda defender simplemente no tiene sentido y genera que mucha gente abandone el juego. Creo que de las 5 personas que yo veía en Facebook que hacían contenido, ya ninguna está jugando. Uno solamente queda que mete este juego de vez en cuando. Pero se han ido a Call of Duty, se han ido a Puji Mobile, se han ido a otros juegos donde hay una meta. Hay armas que funcionan mejor, pero no dependes de la meta para poder ser el top 1, ¿sí? Realmente que el juego en ese aspecto está fallando. Y yo le doy el consejo al juego que se tome este aspecto muy en serio. El impacto negativo de la meta muy mal balanceada, ¿sí? Siempre hemos tenido meta, gente, pero esta meta está muy balanceada y un juego sin comunidad, sin creadores de contenido simplemente va a ir en declive, ¿sí? Yo he estado viendo muchísimos, muchísimos videos de las personas quejándose con el tema de los drones. Y bueno, también quiero hacer este video no quejándome, pero sí dando el consejo a ustedes. No dependan de la meta y al juego para que rectifique y no siga sacando esta clase de meta que solamente está hecha para dar ventaja y daña lo competitivo. Ojo, yo no justifico a los que bajan de liga, ¿sí? Muchísima gente baja de liga simplemente para tener ventaja. Yo lo sé. Cada quien es dueño de su cuenta y hace lo que le dé la gana, ¿sí? Pero hay gente que baja de liga porque pierde, 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 pierde tantas veces que de repente termina estando en ligas más bajas. A mí me pasó. Yo perdí tantas veces en estos días que me alarmé. Las victorias me llegaron a 32%, si no me equivoco, casi 70% de pérdidas. Es decir, de cada 10 batallas perdí a 7. Y fue bastante alarmante porque tú dirás, pinceladas, con una cuenta como la tuya y pierde si eres manco. Y no, simplemente yo estaba probando estas cositas y a veces se me es más fácil probar quizás tres cosas viejas, robots y armas y tener dos cosas que sean nuevas. Pero hoy en día está muy difícil el lado competitivo, ¿sí? Matas a uno de este, luego sale otro, el mismo jugador saca otro, saca otro. Y hay una moda que también me está preocupando mucho, gente. Y es la moda de que si sale full clan o un clan de 3, 4, un escuadrón de 3 o 4, las personas no siguen sacando robots. Y lo hacen para que esos enemigos no hagan daño porque dicen que igual van a perder, así que no le den sentido. Y cuando la gente, los jugadores no le den sentido a jugar, simplemente terminan abandonando el juego. Y yo no deseo que le suceda eso a esta comunidad, ¿sí? Por eso te digo, consejos. No dependas de la meta, no dependas de la meta. Todos los consejos que te doy yo de las armas y robots es para que tú veas lo que funciona en Liga Campeón. Yo sé que hay cosas que hoy en día no funcionan. La Magnum, la Taran, la Shocktrain, ¿sí? Hay algunos videos por allí robando esas cosas, pero bueno. Cada quien hace, tú sabes, hace lo imposible por hacer contenido. Yo les muestro el nivel de los oponentes al final. Para que ustedes vean que yo sí juego con gente de Liga Campeón, ¿sí? Entonces, de verdad que le doy ese consejo. No dependan de la meta. Entiendan que la meta siempre es balanceada, es un ciclo. Y más esta clase de meta antideportiva. Y no sean tóxicos con los creadores de contenido, ¿sí? Yo a veces veo a alguien haciendo un directo y pierde y pierde. Y no es que pierda porque no sepa jugar. Bueno, habrá gente que no sabe jugar. Pero la realidad es que muchísima gente pierde porque... Vas y le estudias a un Angler y saca el segundo y saca el tercero. Ayer me pasó así con un man. Me persiguió con un Nether. Le maté el Nether. Luego me persiguió con un Angler. Le maté el Angler. Y yo tenía este Angler, por cierto. Y tenía otro igualito. Lo perseguí. Lo perseguí, gente. Le apliqué la misma medicina. No le dejé sacar ningún robot. Y tenía el Angler de encima. Le maté hasta el Titán. Y obviamente que lo hice por frustración, por fastidio. Pero yo lo hice porque tenía esto. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no lo tiene? Simplemente pues se aburre del juego y se va. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para ningún juego. Quedarse sin comunidad. Que la comunidad esté en declive. No es bueno. De verdad que me gustaría que el juego, por favor, trate de balancear mejor las cosas nuevas y que no salgan tan, tan ventajosas. Se les quede, gente. Que la sigan pasando bien. Bye, bye.